... Estamos a unos días, a unos meses más, a cumplir el vicentenario. Imagínense a ese viceministro. Reclaman que hay abuso, que no hay trato justo, por las empresas privadas, por respeto a los trabajadores. Conversaba con un congresista y decía, no desea este pie de contribución civil cuando trabaja en las obras. ¿Qué le dan? ¿Le dan casco, le dan chaleco, le dan botas? ¿A los agricultores qué le dan? Mire usted, no tiene ni siquiera un zapato para poder trabajar en el campo. Y de verdad, esta ley de promoción de áreas está hecha pensando al empresario. Y el día de hoy, esta es la realidad. No es que esté repartiendo a un sector, sino esta es la realidad de nuestra región de Ica y de muchas regiones del Perú. Conversaba con el congresista y empezaba. Y el clamor que tienen ustedes no son de cinco o cinco personas. Ica trabaja más de ochenta mil personas en la reportación. Quien habla soy testigo. ¿Por qué recogí algo? Soy testigo de la realidad. Y el día de hoy, señor viceministro, quiero que usted lleve la voz al ministro. Acaba de conversar con el ministro mientras se reunían en estos momentos en este mes de trabajo. Y el ministro de trabajo, decía Javier, este es un tema netamente del Ejecutivo. Que tiene que ver el ministro de trabajo, el ministro de lectura, la PCF, el mismo presidente. Y por lo tanto, el día de hoy, simplemente es una reunión de coordinación de información, la cual ellos, por lo menos, si sienten escuchados, pero no en su totalidad. Yo como gobernador regional en estos momentos lo hago público. Espero que los congresistas también lo hagan porque tiene que ver mucho con respecto a la derivación de esta ley. Y le digo, yo hago público. Este decreto de urgencia, el número 040 del año 2019, en la cual hay una ampliación de ley de promoción agraria, número 27360, ¿cuándo lo aprobaron? Cuando vicaron y sobre el Congreso. Nosotros estamos concentrados en el Congreso que lo disolvían. ¿Quién se dio cuenta que esta ley tiene urgencia? Casi nadie. Crearon cortina de humo para que aprueben. Después de un año recién se han fundado ustedes que esta ley ya estaba aprobada en el año 2019. ¿Cuándo estamos? 2020. Y si no hay este tipo de protestas, nadie se crea. Y 10 años más, en el trato igual que ustedes están viviendo. Por eso, como gobernador regional, voy a proponer que esta ley se derogue y voy a trasladar a los congresistas que ya también creo que hay algunos congresistas que están impulsando esta ley para que una vez se apruebe, se derogue y se beneficie en todas las regiones del Perú. Es importantísimo escuchar la voz del pueblo y al día de hoy este es el pueblo, lo que está acá sentado con nosotros. En la otra parte, no es posible que el Zonafil, que representa el Ministerio del Trabajo, con la disculpa el caso, no hace nada por los trabajadores de nuestra región de ICA. Aún bien más, debería haber oficinas en la provincia de Pico, en la provincia de Chinche, en la provincia de Pataca, ICA. Solamente hay una oficina en la provincia de ICA. Y cuando van los trabajadores de Pico, desde Pico van a venir a reclamar a Zonafil si con el sueldo que ganan ni siquiera la casa para pasaje. La verdad, esto me preocupa muy más. El descentralismo, por favor, pronto. Hasta ahora sigue el centralismo. Sigue manejando el gobierno central en estos programas sociales. Que al final son funcionarios porque no conocen la realidad. Por eso es importante que Zonafil, por favor, a través del viceministro del Trabajo, por favor, ponga más prioridad y que atienda a los trabajadores. No es posible que un fondo no tenga sus letrinas. No es posible que un fondo no tenga la atención sanitaria. El día de hoy, como gobernador regional, mientras conversaba con ustedes, me daban mensajes de algunos países de otros países, de algunas autoridades de otros países y decían que eso es lo que ocurre en la región de ICA porque los aeroportuos venden este producto de otros países y dicen que están cumpliendo todas las armas sanitarias. Le están pagando todos los derechos laborales. Pero recién se han enterado que es lo que está ocurriendo en esta región y por la protesta de ustedes. Por eso esto he trasladado a la mesa el día de hoy, para que tomen nota y trasladen al ministro y al presidente de la República. Con respecto a la CERVIS, ¿cómo es posible que la CERVIS no solamente le pagan los jornales, le pagan, ¿sabes qué? por la tarea de lo que se llama testajo. Le dan 10 metros, si esos 10 metros no avanzan, y avanzan una parte, le pagan lo que avanza. Ya no son 39 soles, 10 soles, 15 soles. Le decía hace poco a un amigo, a un año le dan que tarrajea de 5 metros cuadrados, el buen albañil lo va a hacer. Pero uno que anda recién, pues la juntará a un metro. Y la van a pagar ese porcentaje de pago que al final no le alcanza para nada. ¿Y al mes cuánto es? ¿Y cuánto pagas tu luz? Ni siquiera para el agua. Por eso, por favor, quiero ser claro y contundente, como gobernador regional, voy a llevar la voz del pueblo. Que el pueblo es lo que ustedes han empezado. Y cada uno de ustedes, ese aspecto del respaldo total, señor pobrecita, por favor, si ustedes lo permiten, si los pobrecitas van a apoyar y derogar esta ley, a buena hora. Si no lo hacen, quiero no, vienten otra vez. La vez pasada dijeron una cosa, no lo hicieron otra cosa. Y les entiendo a ustedes, porque todos ustedes están indignados con las gobernadoras y por favor, por lo menos que se corrija. Porque si esto es así, la verdad que yo como autoridad tendré que portarme de una forma neutral. Quiero ser claro y contundente. Tendrán mi apoyo. Si ustedes requieren que yo siga siendo intermediario para que vean al ministro, de igual manera. Viese lo posible que vean a los funcionarios. Pero igual estoy aquí, escuchándoles, para poder preparar a su petición. Muchas gracias. Y bien.